No resultó como esperaban. Desde hace tiempo que se viene especulando con algunos rumores de crisis entre Iñaki Urdangarín, 55 años, y Ainhoa Armentia, 43 años, dado que las guardias periodísticas no conseguían imágenes de los tortolitos juntos. Sumado a ello, se encuentran los planes que obligaban al ex-duque de Palma a reunirse con la infanta Cristina y su familia política en medio de un polémico divorcio que aún no lleva plasmadas las rúbricas de los protagonistas. Como si esto no fuera suficiente, la distancia entre ellos se acrecentó como consecuencia de la decisión de Irene Urdangarín de dejarla fuera de la celebración por su graduación. Ainhoa siente que el ex-deportista no estaría dándole el lugar que merece en su vida. No la hace respetar como corresponde y este es un reclamo que viene planteándose reiteradas veces. Sin lugar a dudas, esta es una de las razones que habría desgastado el vínculo. Sin embargo, en las últimas horas, se pudo conocer algunos detalles de los planes de este fin de semana, en medio de la excitación mediática por la boda de Tamara Falcó, que ellos decidieron llevar a cabo pensando, tal vez, que de esta manera podrían huir de la persecución de la prensa. Algo que como era de esperarse no sucedió, pues los reporteros y paparazzis estaban muy al pendiente de sus movimientos. La hostería de Torazo en Cabranes fue el escenario que albergó al padre de Pablo Urdangarín y su novia, en lo que muchos señalan como la reconciliación de la pareja. Según se pudo saber, el ex-duque de Palma de Mallorca y Ainhoa Armentia se mostraron en un plan saludable. Si bien ambos comparten su pasión por el ciclismo, nadie esperaba que este fuera su gran plan que los llevaría a una escapada romántica. Los trascendidos sostienen que la pareja se comprometió al 100% con un club ciclista de la zona, es por ello por lo que siempre se los vio rodeados de un equipo que los acompañaba en todo el recorrido. Al parecer, el plan de los tortolitos es mantenerse lejos del foco mediático, por lo que de un tiempo a esta parte decidieron dejar sus muestras de amor.